antiguos pagos de los videojuegos bienvenidos a otro vídeo más de este videojuego de super nintendo llamado wanders from east 3 como ven aquí yo tengo toda la barra llena de energía y bueno también ven ahí que tengo 29 mil 462 solos y como ven pues ya me han comprado más cosas sobre todo lo de aquí por sí que donde dice cosa no ya nada faltaría una que sería el un item que se llama enlazo de hadas pero en tres digo perdón dos anillos y dos escudos una cota o una armadura más que nada porque más que cotas son armaduras y un arma una espada pero como saben que tengo más objetos pero lo que lo más curioso de todo es ver esto la verdad es que fue bien rápido subir de nivel ya nada más viene por esta zona donde están los enemigos más éste que tienen más energía estos que son como tienen un ojo no más si esto me regresaba y pues en una pasada ya tenía un montón de experiencia y la verdad es que fue bien rápido vean ahí para lo como va subiendo el oro pero la verdad es como dan un montón de puntos de experiencia pues uno sube muy rápido lo curioso es que si no se fijan que bueno los puntos de experiencia ya no suben ya como cuando alcances este nivel de pues si este nivel que es el nivel 16 ya no suben los puntos de experiencia de hecho y bien ahí dice experiencia 75.535 siguiente nivel lo mismo el que estaba muy curioso no entonces pues vamos a enfrentar al jefe aquí de la montaña bueno que es un mitboss de hecho el primer subjefe ya y he probado más o menos como no está tan difícil hasta lo vamos a ver 100 como siempre pues es teniendo nivel y más o menos entendiendo cómo es que sus patrones es más fácil no siempre derrotar los personal todos con líder o menos que quita muy poco ya y los eliminó muy rápido no hacen porque hacen ese salto y se escapan de repente no pero no me quitan mucho y va a empezar la música de hecho de no de que tienen para los jefes es como una arpía y la verdad está bien fácil nada más hay que traerlo para acá no o y no y y como ve ni siquiera me me he equipado nada no así como si se me escapa No viene Ah, se queda a este lado Se cambia de lado nada más Uy, ya me va a ganar, bueno Bueno, como sabrán ya este Prácticamente Bueno, nos curamos Más intencional, si me paro ahí Y ya Así fácilmente la eliminamos Así dio el bastón del juicio Dice A ver que es eso O más bien Ah, esto sirve para Abrir la entrada Al jefe, al jefe Tal cual Aquí Tengo que decidir Si regreso por hierbas o no Pero por si ya tengo un item Para curarme Y eso como ya no subo de nivel Pues ya Ahora si que esta es la resistencia Y la fuerza que tengo Uy Aquí vamos a la estatua Has quitado el sello De la estatua Eso parece que Lo hicimos con Con este Con el bastón Del juicio Vecina secreta de Brocia Espejo de ilusión Amuleto Bien Aquí Se ve este camino Como que la nieve bajó Otra cueva Voy a salvar Aquí lo malo es Como ya no puedo subir Un nivel Ya casi no Bueno Por oro tal vez Vale la pena Eliminar a ese enemigo La verdad es que son Que se estorban En el camino Haciendo mal No quitan energía Y ya se escucha Que es otro jefe Es un dragón Y lo que voy a hacer Es que me voy a equipar El anillo De escudo Siempre me ha estado ayudando Y creo que este No es el Ah si es ese Pero no pasa nada Me quito todo casi Yo sé que tenía el anillo Del escudo Pero bueno A ver Anillo de poder El anillo de escudo El que no le hizo nada Ah ya me regresaron De donde había salvado Es cierto Nada más quiero ver Un poco la mecánica Ah me quito un montón No llega No llega Perfecto Me mató el primer Está bien Bueno ya Ya se como No se mueve mucho Así que Está ahí Ah Oh A merced Lo malo son estos Que me quitan un montón No Una mala vez Ahora si hay que hacer El truco De los save states No me dejan tan lejos Por lo menos Como aquí no tengo aprendido Donde salen A ver Ah Y es que aparte salen Cuando ya Estás ahí Save states Bien Aquí está La cosa que le veo Aquí Es que si me baja Mucha energía El dragón Ah pero me la relleno Si Escudo Es tocando Tocándolo Ya La idea es no tocarlo Vamos a ver Que no aguanta más Es parte que yo Por un rayo de poder Digo De escudo Estatua Oscura Vamos a ver Si hay más allá De esta cueva Si Por lo que me meto Fue el oro Vamos a salvar Nada más Tengo que revisar Por lo menos Cogela Cogela Ahora Tu otra vez Suelta la estatua Chester No Ah tembló Uy Que pasa Se abrió No Chester Me la habrá quitado Una cueva La maldición de Galvalán Nos ha atrapado Pero al menos He sido atrapado Aquí contigo Ahora es el momento Para que expliques Por qué trabajas Para Lord MacGaya Está bien Te lo contaré todo A ver La historia Hace un año El pueblo estaba arruinado Y Lord MacGaya Era culpable Mis amigos Mis padres Todo el mundo A quien quería Y conocía Fueron asesinados Ante mis ojos Ándale Solo sobrevivimos Mi hermana Elena y yo O sea De todo el pueblo Órale Así que Para poder Mengarme de Lord MacGaya Me convertí En uno de sus hombres Y así Descubrí el plan Para revivir A Galvalán Lord MacGaya Cree que puede Controlar A Galvalán O Galvalán Pero una vez Que reviva Probablemente Destruya El castillo De Y esa será Mi venganza De Balacetín Será la víctima De sus propios deseos Conseguirás Lo que quieres Pero has pensado Cuánta gente Morirá Porque tú Porque tú ayudas A revivir A Galvalán Como tus amigos Y tus padres Gente inocente Caerán Uno tras otro Ay perdón Siempre me salen Nacos comerciales Eso no ¿Has oído algo? Como que se tapó La cueva Ahora viene Adol He venido a rescatarte Es Doggy Chester Eres tú Chester Soy yo Doggy Doggy Chester ¿Qué ha pasado? Hace diez años No te habrías metido En algo así Siempre decías Que haría De la provincia Que harías De la provincia De Felgana Uno de los mayores Centros de comercio Siempre decías Que harías De la provincia De Felgana Uno de los mayores Centros de comercio Que donde está el pueblo Me imagino Y todo esto Todo este mundo O este mapa En el que estamos Ha de ser la provincia De Felgana Y mira Cómo te ves ahora Chester Olvídate de tu venganza Volvamos a ser Como en el pasado Doggy Lo siento Lo va a sacar De aquí Doggy Gracias Maestro Me alegro De poder Servir de ayuda Adol Si vuelves Por aquí Pásate Por mi cabaña Adol ¿Nos vamos De la montaña? El pueblo Imagino ¿No? Ahí está Otra vez Doggy Y Adol Pero ahora No hay nadie De guardia Adol ¿No crees Que el pueblo Es diferente? ¿Habrá pasado Algo en nuestra ausencia? Pues no está El guardia Así que Ahí está Mr. Gardner ¿Qué es lo que ha pasado? Doggy Es algo terrible La gente De Balacetín Ha capturado A la gente Y los mantienen Como rehenes ¿A qué? Adol Puedes hacerlo Ve al castillo De Balacetín Y rescátalos Coge este anillo El maestro Me pidió En una coma Un punto ¿No? Coge este anillo El maestro Me pidió Que te lo diera ¿Sí? Pues es que Sí, de seguido Anillo curativo Ah, ese es el bueno Bueno, pero También nos duran Los puntos ¿No? 255 puntos Adol Puedes hacerlo Ve al castillo De balacetín ¿Cómo se llama Este mister Que han llevado A todos Al castillo De balacetín Han llevado A todos Al castillo De balacetín Ah, el castillo De balacetín Bueno, ya Armaduras Pues ya no Ya tengo todo A ver Vamos a ver Si hay una espada No, no tiene nada Me imagino Que lo que falta Que parece ya Parece que ya es el final Eh Ha de haber más cosas ¿No? A ver Bueno, primero Pues recargarle anillo ¿No? Yo no gasté mucho De por sí Hierbas También quiero una hierba Porque me la gasté Medicina secreta Brocia Ya la tengo O Brocia No sé si será Italiano Objetos A ver si ahora sí Me alcanza Para el lazo de hadas Que cuesta 50 mil oros Sí, pero no me alcanza Te falta dinero ¿En qué puedo ayudarte? Pues ya Puse mucho Ya me ayudaste mucho Nada, gracias Así que Vamos a salvar este Minamala 3 Vamos a ver Qué pasó Ya no está la gente aquí Estaba la Señora que nos sacaban Y se la llevaron ¿Por qué? Ten cuidado Quiero que vayas Por mi hijo Es que no que tenían A la gente de reheno No, no será la que estaba Allí Como rondando afuera Aquí estaba Edgar ¿No? Está Edgar La amenaza De Lord Magaya Nos ha alcanzado Matará a la gente Del pueblo Si no consigue la estatua Adol Lo has estado Haciendo muy bien Pero no puedo Arriesgar más vidas Soy responsable Del bien del pueblo Conseguiré la estatua Sin ninguna resistencia Y esperaré el momento Para matar a Galvalán Uff Llevaré la estatua Al castillo de Balacetín Tendré una oportunidad Para salvar a todos O sea Adol está hablando No Incluso para ti Es peligroso Pero con tu herida Déjamelo a mí Ya Rescataré a los prisioneros Bien Lo entiendo Te lo dejaré todo a ti Muchas gracias Adol Como representante Del pueblo Tienes mi gratitud Nada nos da las gracias Y se lastimó En la mina ¿No? Cuando lo fuimos a rescatar De Chester Ah Creo que decía Que él tenía la estatua O algo así Pero no me acuerdo Si tengo alguna estatua ¿No? Ah Tenemos los cuatro ídolos Bueno A ver Garta de Edgar Cristal brillante La tabla de la misión Que nos dio Edgar también Amuleto del dragón De las ruinas Ilvern Yo no digo Ilvern Pendiente de Robert Llave de almacén Bastón del juicio Y ahí Se llevaron a Elena tal vez O se fue O tal vez está en las ruinas Quien sabe Pero la gente Que estaba acá rondando Afuera Es a la que se llevaron Esta gente Es a la que se llevaron Bueno sí Menos a la abuela Y a la de la tienda Y a la del Pues sí Los que permanecieron En casa ¿No? Ah ya no están Ah Entonces todos Estaban ahí Con este Guardia ¿Dónde están? Ok Es peligroso salir del pueblo Ten cuidado lo mismo ¿No? A ver Pueblo de Redmond Provincia de ¿Qué era? Fengana Vamos a ver Polo Redmond Mina Tigray Ruinas Ilver O Ilver Montañas Eldam Castillo Balacetín Oh Qué fondo ¿Eh? Ah ¿Por qué me regreso? No sabe Castillo Balacetín Ay no No se mueve Pero está bonito De tarde Dos torres Y el lago este Está así de padre Ah Unas montañas Elena Elena Ahora sí que Elena ¿Qué haces aquí? Los soldados del castillo Han atacado a Redmond O sea Pero ella ¿Cómo no la capturaron? Ok Creía que si venía aquí Encontraría a mi hermano Ah Yo creo que igual Se fue antes ¿No? Se fue de las ruinas Se vino para acá Tal vez Y no la agarraron Esta gente es ruda Es peligrosa para ti Espera aquí A mi regreso Ah Es lo que nosotros decimos Adolf Ten cuidado Uy Aquí vas a esperar En la entrada Una cueva Bueno Paren Y luego Bueno Entonces aquí No sé qué Tal vez Puede ser Que por aquí Le corte A este video Uy Una rata ¿Qué es eso? Tiene mucha energía Y se mueve Tiene mucho rango De movimiento Pero como ya no puedo Subir más De mi Pues no me queda más Que avanzar No manches Me quitar un montón Yo creo que eso Habría que brincarlos Uy ¿Qué es esto? Ya no apareció Pero como una planta carnívora ¿No? Que ya no Pues ya no Siento yo Que ya no Ya no tiene sentido Enfrentarme a ellos Bueno A menos que estorben mucho En el camino Uff Esos son soldados Nada Desde aquí Bueno Mínimo Desde la Desde la entrada A Balacetín ¿No? Vamos al castillo De Balacetín Otra vez Voy a hacer el discurso Con esta Elena ¿Verdad? Entonces Aquí nada más Pues voy a Aprenderme más o menos Como La posición Digamos de los enemigos Porque ya no Tiene sentido Pues que me detenga A derrotarlos Porque pues ya no puedo Subir más de nivel Así que pues Aquí le dejo Y nos vemos el siguiente ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.